Hablamos ahora de la polémica que ha surgido en torno al nuevo libro de Gaitalés, el Motel del Boisier. Se basa en los testimonios del propietario de un motel que espiaba la intimidad de sus clientes, pero ahora se ha puesto en entredicho la veracidad de su relato. Conozco a un hombre casado y padre de dos hijos que compró un motel cerca de Denver con el fin de convertirse en boisier residente. Así comienza el nuevo libro de Gaitalés basado en la historia de este hombre, Gerald Foss, propietario del motel que cita. Foss se puso en contacto con el escritor. Diciéndole que tenía una información muy interesante para su investigación. Esta información era justamente un diario donde había anotado puntualmente todas las prácticas sexuales de sus clientes. Esto ocurrió hace 40 años, justo cuando Tales se investigaba las costumbres sexuales de los estadounidenses. Fue hasta Colorado, hasta Aurora. Estuvo viendo esta plataforma de observación secreta. Y escribió un libro que no se ha podido publicar hasta que su fuente, Gerald Foss, le ha dado la autorización para decir su nombre cuando los supuestos delitos habrían prescrito. Se ha comprobado que éste pudo mentir en las fechas en las que dirigió el hotel y en un supuesto asesinato que Tales se cree que no se produjo. La información del Washington Post no anula la validez del libro. Que se publica la próxima semana en Estados Unidos y del que Spielberg quiere hacer una película.